¿Cómo aprender controladores difusos? Es una introducción a la parte muy básica de lo que es una red neuronal, pero al menos va a sonar ya y os vaya a conocer un poco la idea de cómo funciona y luego veremos qué aplicabilidad tiene en control difuso o cuál se le ha dado. Así que igual que hemos hecho con los organismos genéticos, tenemos dos apartados grandes. Uno donde hablamos de la red neuronal en general y luego ya su aplicación a sistemas difusos. La red neuronal artificial se inspira también, igual que vemos con los genéticos, en esa evolución natural. En este caso se inspira en las conexiones neuronales que tienen los animales, normalmente sobre todo los mamíferos. Cómo están conectadas esas neuronas y cómo ajustando, ahora veremos, la comunicación entre ellas se puede hacer aprendizaje también. Es una simplificación muy básica de lo que en un sistema nervioso central complejo se produce en un animal. Todo surge cuando en el año 43, Mark Kulok y Pitts por primera vez son capaces de obtener un modelo matemático de una red neuronal, perdón, de una neurona. Entonces, se consigue representar de forma matemática la actividad de una neurona, una célula muy específica, muy especializada que como sabemos tenemos en el cerebro. Incluso unos años después, como vemos ahí, HEP ha dado un funcionamiento de una regla de aprendizaje básica. Y finalmente, en el año 58, por primera vez se propone una arquitectura computacional que imita a la neurona. Entonces, por primera vez, en el año 58 se observa que se puede utilizar ese modelo para resolver problemas computacionales. Era lo que se conoce como un perceptrón. El perceptrón es la imitación de una neurona, solo una neurona. Por tanto, una red de perceptrones será una red neuronal y será artificial en nuestro caso, imitando eso. Bueno, continuamos ya viendo cómo evolucionan las redes neuronales artificiales. Un par de años después se propone otro modelo, el Adaline, que incluía ya esa red de perceptrones y además añadía un algoritmo basado en mínimos cuadrados para ajustar los pesos, las conexiones entre las neuronas. Y bueno, está a finales de la década de los 60 donde surgen ya las redes neuronales como tal. Entonces, fijaros que es muy cercano al nacimiento de la inteligencia artificial, que surge en los años 50. Alan Turing lo define en el año 50. Entonces, ha ido acompañando durante toda la vida, la inteligencia artificial se ha ido acompañando de las redes neuronales. Se van ofreciendo distintas soluciones. Se denomina por primera red neuronal en el año 61. Luego se múltiple Alaline para hacer esas redes más complejas. Y llegamos al año 69, donde McKinsey y Piper, McKinsey es otro de los grandes fundadores, o los que han iniciado la inteligencia artificial, los grandes padres de la inteligencia artificial, pues demuestran que un perceptrón solo hace una tarea muy sencilla, solo separabilidad lineal, que una red de dos capas de perceptrones solo puede resolver también un problema muy limitado. Y que lo que también se conocía en ese momento era, no sabíamos cómo aprender capas de neuronas más allá de dos. Entonces, claro, de repente en el año 69 surge, se demuestra que está muy limitado en cuanto al tipo de problema que se resuelve, los perceptrones, o dos capas de perceptrones, y además no tenemos algoritmos de aprendizaje que una red más compleja sea capaz de, con un modelo computacional, adaptarse para resolver un problema. De forma que decae en los años 70 el interés por las redes neuronales. Pero se seguía investigando, desarrollando, sin embargo, el titular, ¿no?, en las grandes noticias era, no resuelve problemas complejos y no hay un algoritmo, no hay un proceso de aprendizaje que ayude a aprender arquitecturas complejas. Así que en los años 70 cae mucho el interés en las redes neuronales, aunque hay alguna aportación muy relevante, pero pasa desapercibida, como la de Huervo en los años 74, que propone una idea similar a la que luego fue la retropropagación. Se siguen diseñando algunas redes neuronales, autoorganizadas, incluso sin aprendizaje supervisado, o sea, sin conocer la variable de salida, sino que se podían reorganizar entre ellas. Las redes neuronales, llegamos a otro hito histórico, momento histórico de la red neuronal artificial, que es la del año 86, donde Rummelhord, Hinton y Williams proponen, relanza de alguna forma, porque ya también se conocía, pero le dan forma y difusión al algoritmo de backpropagation, o propagación hacia atrás o retropropagación. Eso es clave en la historia y en la vida de la red neuronal, porque por primera vez se tiene un algoritmo o una estrategia para aprender las conexiones neuronales y, por tanto, poder hacer que una red neuronal se adapte para resolver un problema. En el año 86. De esos tres autores, el del centro, Hinton, es conocido ahora como el padre del deep learning, de lo que ahora actualmente son las redes neuronales más avanzadas. Vive en Toronto, trabaja para Google, contratado también por Google, y ha seguido evolucionando mucho en la red neuronal, ¿no? Entonces ya ha estado ahí. Que, por cierto, es Tatara Nieto o algo así de Bull, el de la ágebra de Bull. O sea, que ya tenía ya de familia ilustre, ¿no? Bueno, y tiene más antepasados ilustres. Entonces, bueno, claro, era... Venía ya con una buena... Lo que hemos visto antes es una buena codificación genética de partidas, ¿no? Y nada, pero son ingleses estos, y ellos ya se trasladaron a Estados Unidos. Luego de Estados Unidos se fue a Canadá, por razones políticas, y vive ahí. Actualmente es difícil que se mueva porque tiene un problema de... Ya de hace décadas de una vértebra que no le permite estar sentado. Entonces, Hinton siempre está o de pie o tumbado, ¿no? Así que cuando va al dentista tiene un problema, claro. Por lo tanto se lleva una tabla entera o algo así para quedarse. Una tabla de surf para quedarse ahí tumbado. Y bueno, muy curioso. Entonces se mueve poco, pero está haciendo en Toronto un gran centro. El Instituto Vector de un gran centro de conocimiento y desarrollo de este tipo de técnicas actuales. Bueno, pues continuamos. Y otras... Bueno, aquí hay décadas de interés. Pero en el año 78, por ejemplo, se proponen otro tipo de redes muy conocidas también. La función de base radial. Que por cierto tiene una conexión, traducción directa con sistemas difusos. Que hemos visto aquí. Y bueno, muchos más tipos de redes. Pero después de la retropropagación, durante los años 90, vuelve otra vez el boom por las redes neuronales. Y durante los 90 es una década muy floreciente. Finales de los 90, a principios del siglo XXI, empieza a haber muchos otros algoritmos que no vemos aquí para otro tipo de problemas. Que le terminan ganando a redes neuronales. Porque las redes neuronales tienen problemas de sobreaprendizaje. De convergencia a veces lenta. Y sobre todo, difíciles de ser abordadas las estándares para problemas complejos. Para un gran número de variables. Entonces, de nuevo, siglo XXI y otro decaimiento en el interés de la red neuronal. Hasta que llega la última década, 2009, 2010, sobre todo 2012. Hinton de nuevo, con sus estudiantes, publica un artículo, creo que en Nachar. Sobre el... Sí, Nachar. Este retropropagación está también publicado en Nachar. Y fue la siguiente publicación que hizo. Donde propone una red neuronal convolucional. Que es una versión del Deep Learning. Entonces, el Deep Learning, que ahora oímos mucho de... Porque está resolviendo y está rompiendo fronteras en campos hasta ahora inesperados. Pues ya tiene realmente 6, 8 años de vida. Muchos más años de vida, perdón. Pero para llegar al punto dulce de empezar ya a hacer solución a problemas. Aunque hay décadas, ¿eh? Desde finales de los 80 ya se hablaba del Deep Learning actual. Pero, digamos, donde empieza a ser efectivo, fijaos que han pasado dos décadas, tres décadas, desde que... Más bien tres, ¿no? Desde que se propone el Bad Propagation. Fijaos la cantidad de años que han sucedido, ¿no? Ha pasado con otras ocasiones. Por ejemplo, cuando en el año 96 gana una partida a Casparo y en el año 97 ya gana todo el torneo. Y por Deep Blue gana a Casparo. Se basa en un algoritmo de Max Mean, que lo propone Von Neumann, en el año 20. Luego, con todas las mejoras que ha habido, pero del 20 al 96, fijaros, todo al final... Y aquí pasa algo similar. Treinta años después, la misma esencia de Bad Propagation que vamos a conocer hoy, es la que se sigue utilizando en redes actuales ya que son problemas espectaculares, ¿no? Lo que cambia es la arquitectura y algunas estrategias para resolver ese tipo de problemas y hacerlas más complejas. Entonces, actualmente son muy famosas porque se, por ejemplo, resuelven para reconocimiento de imágenes, ¿no? Ve una foto y sabe si es un animal, qué tipo de animal y eso lo vemos en los móviles cada día cuando hace el etiquetado Google Fotos o iPhone. También tiene su alternativa que automáticamente te etiqueta cosas que detecten las imágenes, ¿no? Bueno, detrás de todo eso siempre está este tipo de algoritmos de Deep Learning. Y también se empezó con imágenes a tener éxito, pero también se aplica, por ejemplo, al reconocimiento de voz, la traducción. Todo esto también que habéis visto en la última década también ha mejorado muchísimo las herramientas de traducción automática. También se basa en Deep Learning, la voz, también se procesa vídeo. En fin, para ese tipo de problemas va muy bien. Bueno, no nos da tiempo a ver de qué va eso de Deep Learning, pero al menos lo habéis conocido. Vamos a irnos otra vez a lo más básico. Vamos a bajar otra vez a los fundamentos, ¿no? De una red neuronal. Bueno, pues todo comienza cuando se conoce, donde también Ramón y Cajal, por supuesto, ayudó mucho a conocer la forma y las funcionalidades que tenía una neurona. Es una célula, pues ya sabéis, muy especializada, ¿no? Tampoco es una, ¿no? Hay muchos tipos de neuronas, ¿no? En fin, entonces tenemos aquí la estructura básica, ¿no? Tenemos el cuerpo de la célula, el soma, y luego hay, mediante el axón, se comunican con la sinapsis, que es lo que las conecta con otras neuronas. Y a su vez, para recibir esa conexión de otras neuronas, se hace a través de las dendritas. Entonces, poniendo transmisión señales eléctricas, a partir de las dendritas, llega una estimulación a la célula que luego transmite a través de la sinapsis con otras neuronas. Y están conectadas entre ellas. Entonces, el proceso de aprendizaje consiste en ver ese ajuste de transmisión, ¿no? De con qué intensidad se transmite a cada neurona y con cuál se conecta o no. ¿Vale? Incluso, los modelos actuales que usan millones de neuronas, todavía están muy lejos, obviamente, de lo que sería imitar a la naturaleza, ¿no? En el cerebro humano se estima que hay 86.000 millones de neuronas, que son bastantes, claro. Y además, cada una de ellas tiene, bueno, no todas las neuronas esas, porque hay distintas especialidades, pero tienen en media 10.000 conexiones, sinapsis, ¿no? Entonces, claro, es bastante potente, ¿no? Las posibilidades que ofrece, de combinaciones, ¿no? Que ofrecería la neurona. En un modelo artificial se hace algo más simplificado. Bueno, aquí vemos el modelo matemático de una neurona, eso que Maculay y Pitts ya habían propuesto, ¿no? Diseña. Entonces, tenemos que la neurona, veis que la forma es similar a la fisiológica, ¿no? La neurona real, ¿no? Entonces, vemos ahí el modelo matemático donde tenemos que se reciben las entradas, ¿no? Mediante esas dendritas, sería la comunicación que vemos de esas variables de entrada, x1, xn, con unos pesos al, ese laxón sería el seno, perdón, el, la soma, ¿no? El centro de la neurona, que sería esa, lo que luego, lo que se viene ahí recogido y luego a través del laxón, mediante esa función de propagación, se da una salida agregada de lo que he recibido por las distintas entradas, ¿no? Esa agregación se hace combinando los pesos por el valor de la entrada de cada uno, ¿no? Y añadiendole, como vemos ahí ese tita, añadiendole un sesgo, o sea, un desplazamiento, ¿no? Se transmite esa salida y luego hay otra función, que es función de activación, que le da un carácter más no lineal al comportamiento de la neurona. Entonces, tiene como, si supera un grado de excitación suficiente, se dispara una salida y si no, otra, más o menos, ¿no? Ahora vamos a ver algunas funciones de activación. Entonces, la propagación es la combinación lineal de esos pesos por esas entradas. Y la f es la función de activación que le da ese carácter no lineal y lo que le hace que la red neuronal funcione bien. Actualmente, en esas deep learning, también se siguen utilizando funciones de activación este tipo no lineales para que vayan bien. Aquí vemos tres ejemplos de función de activación. No es la propagación, la propagación es la combinación. Sino aquí es, por ejemplo, una altamente no lineada, como el limitador estricto, donde si el valor es negativo, devuelve menos uno, si el valor es positivo, devuelve más uno. Tan estricto como eso. Se puede hacer con una línea o suavizada. La función, sin muy idea, porque además es derivable de las más utilizadas, realmente la de la derecha. Entonces, si el valor es negativo, devuelve un valor cero, justo acercándose al valor cero o al cambio de signo, aumenta rápidamente y luego vuelve a estancarse en valor convergiendo a más uno. Estas son distintas posibilidades. Y hay funciones de activación. Así que un perceptrón es, básicamente, una representación computacional del modelo matemático de la neurona. Y es lo que vemos aquí. Se parece mucho al modelo matemático, ¿no? Claro, lógicamente. Entonces tenemos nuestros pesos sinápticos, la variable está de entrada, la función de agregación, que hace esa suma de los pesos multiplicados por los valores de entrada, le resta esa tita, función de activación, bueno, igual que el modelo matemático. ¿Vale? La idea de esto es que este perceptrón se puede entrenar. Para entrenar lo que hacemos es ajustar los pesos. Entonces, regulando los pesos, podemos hacer que la salida sea distinta en función de la entrada. Y el objetivo aquí es buscar que, reducir un error o alguna de cada, dar la salida óptima, según el criterio que se tenga, de la salida en función de cada entrada, ajustando esos pesos. Así que, para entrenarlo, se utilizaba, y bueno, la idea básica sigue siendo la misma, se utiliza una actualización de pesos como la que veis aquí. Es lo que se llama la regla delta. Donde, al valor del peso que tenía antes, se le suma la diferencia entre la respuesta real Y y la respuesta esperada. O sea, la respuesta obtenida por la red neuronal actualmente, que es la Y, y la respuesta que debería dar la red neuronal. Debería haberlo dado, que sería la vez. Esta diferencia se multiplica por el vector de entrada, y luego el factor, el A, es un ratio de aprendizaje. Es un parámetro positivo entre 0 y 1 que, cuanto más cercano a 1, más rápido aprende. O sea, reacciona más rápido a la nueva entrada y a la nueva salida que se está obteniendo. Si es más bajo, más cercano a 0, es más lento. ¿No? Se aprendería. Fijaos que, en el caso extremo de que fuera 1. ¿No? En el caso extremo de que esto sea 1, el peso va a ser directamente el valor de la nueva entrada y la diferencia entre el valor obtenido y el valor esperado. Entonces, con eso, consigo minimizar, reducir el error a 0 en esa entrada. Pero, claro, estoy ajustando la red neuronal para aprender solo un dato. En cada caso, yo quiero generalizar a muchos datos. Por eso no le puedo poner peso 1, porque entonces estaría la red neuronal todo el rato respondiendo bien a lo último que hay recibido, que ya no voy a recibir, me llega un dato distinto. Y entonces, hago un sobreajuste espectacular. Mientras que si es 0, no aprende nada. El peso no cambia. Entonces, se queda totalmente neutro. Importante entender esta ecuación, ¿vale? ¿Cómo veis la diferencia entre la obtenida y la esperada? Mirad, la deseada, la salida esperada, Imaginad que es 3. Y la salida abstenida es 2, ¿no? 3 menos 2 menos 1, claro. Si yo quiero obtener el valor 3, pero me queda en el 2, le voy a restar 1 al peso que tenía por el resultado que había obtenido aquí, ¿no? Esto de aquí, o sea, el D menos I, actúa como el nuevo peso, porque veis que está en peso multiplicado por X. Entonces, el nuevo peso será, va orientado a generar el, o sea, voy ajustando el peso para reducir el error, ¿no? Si es positivo, pues, o sea, si me estoy colando por exceso, le compenso, o si es por debajo, le resto, ¿no? Pero voy ajustándolo para que el peso se parezca, o sea, el nuevo peso, si se vuelve a calcular sobre ese dato, vaya reduciendo el error, conforme a lo que quería obtener. Entonces, aquí lo que está haciendo la red neuronal es un aprendizaje supervisado, como lo que hemos visto hasta ahora, que era donde teníamos datos de la entrada, y recordad que teníamos los datos de la salida. Por ejemplo, el coche que aparcaba, ¿no? Y teníamos, medíamos datos de cómo estaba aparcando el coche. Eso es supervisado, ¿no? Y aquí igual. Entonces, le estamos mostrando lo que tú debes, lo que la red neuronal debería contestar y lo que está contestando. Y vamos buscando minimizar ese error. Claro, si tenemos esta combinación lineal de las variables de entrada, si lo igualamos a cero, vemos que al final lo que tenemos es que la red neuronal es capaz de resolver, o un perceptrón, perdón, es capaz de resolver problemas linealmente separables. Por ejemplo, el de arriba. Tenemos dos A y B, pues si lo podemos separar con una línea recta, los datos, imagina que eso son una nube de datos, uno de nueve puntos, y dos clases, la A y la B. Si se pueden separar por una línea recta, un perceptrón nos vale. Pero claro, el mundo no es así. Está lejos de eso. Sin embargo, en un perceptrón no se puede resolver lo de abajo. Con dos perceptrón, dos capas de perceptrones interconectadas, se puede resolver el problema de la izquierda y el centro. Pero el de la A todavía no se puede hacer ni siquiera con dos capas. Necesito ya tres capas, una capa intermedia oculta. Y las dos capas que son la entrada y la salida. Así que un problema tan sencillo como el OR exclusivo, donde ya sabéis que uno, si uno de los dos es uno, y cero, si los dos son cero, los dos son uno, pues ese problema yo no lo puedo separar con una línea recta. No puedo, cometo un error. Entonces, una red neuronal, o mejor dicho, un perceptrón no es capaz de resolver el XOR. Y eso era lo que Minsky y Pepper comentan. Que lo limita. Bueno, por otro lado, casi a la vez, surge el A-Line muy parecido al perceptrón. Y arquitectura la vemos aquí en un diagrama más mecánico, que era la computación de aquella época casi. Pero al final muy parecido. La originalidad que aportan es la de utilizar el ajuste por mínimos cuadrados para aprender esos pesos. O sea, el aprendizaje ya no es la regla delta que hemos visto antes, de una especie de aprendizaje por refuerzo, que conforme va recibiendo errores, va reforzando los valores de los pesos, sino que aquí lo ajusta con esos mínimos cuadrados. Pero es muy parecido al anterior y resuelve problemas similares. Aquí tenemos como los pesos se actualizan igual que antes y se ajusta por mínimos cuadrados se utiliza algo y me ajusta por mínimos cuadrados para completar el aprendizaje. Llamamos red cuando hay esas conexiones de varias neuronas o varios perceptrones. Por ejemplo, ahí vemos una red neuronal hacia adelante, donde todas las neuronas se conectan con la siguiente capa o con la misma capa, pero nunca vuelven. Es lo más habitual. Mientras que otra recurrente, retroalimentada, en las cuales hay una vuelta atrás, como vemos también ahí. En cualquiera de estos dos casos, son redes bastante fuera de lo habitual. Normalmente lo que nos encontramos, bueno, lo veremos ahora un poco más adelante, lo que nos encontramos son que hay una capa que se comunica con la siguiente capa y esa a su vez con la siguiente. Pero dentro de la misma capa, de grupos de neuronas, no se comunican entre ellas. Y no se comunican tampoco con la de atrás. Eso es lo que se llama perceptron multicapa. Y eso es una red neuronal artificial estándar. Y eso se ha utilizado durante décadas en inmensidad de problemas. Se puede utilizar para hacer aprendizaje supervisado, donde hemos dicho que tenemos esa entrada y salida, pero también se puede hacer con no supervisado. Se puede ajustar peso en función de los patrones. Incluso se puede autoconfigurar la red neuronal. Y aquí sí, lo que quería mostraros, este es el perceptron multicapa. Donde tenemos la entrada, bueno, ahora ahí está en vertical, lo podemos girar, normalmente se ve girado, ¿no? En horizontal, entonces tenemos a la izquierda, lo que aquí es abajo, la capa de entrada. El centro, una o varias capas ocultas. Y finalmente la capa de salida. El hecho de meter al menos una capa oculta es para poder resolver cualquier tipo de problema. Porque, como vemos aquí, con una capa, o sea, un perceptron, se pueden resolver problemas como el del XOR. O sea, no se pueden resolver ni siquiera problemas del XOR, perdón. No sé por qué son soluciones solo para separarles linealmente, ¿no? Entonces podemos ver cómo esos problemas no se satisfacen. Los que vemos aquí en la columna de problemas del XOR y clases con regiones mezcladas, no se resuelven satisfactoriamente. Porque esto es lo que se resuelve. Separabilidad lineal. A partir de dos capas, puedo hacer ya separaciones de este tipo. Me queda todavía, no he cerrado el polígono, pero me queda ya, ya puedo fijar una frontera a base de líneas, ¿no? Y entonces, estos problemas casi se resuelven bien, Como veis aquí, pero todavía, por ejemplo, esta zona de aquí no está, ¿no? Está en la clase contraria. En fin, pero por lo menos el XOR ya sí se consigue. Y esto es con dos capas. Y a partir de tres capas ya puedo resolver cualquier problema. A partir de tres capas es un aproximador universal. Claro, que le pasa igual con los sistemas difusos. Que, vale, son aproximadores universales en la teoría, pero ahora para resolver un problema real con la precisión que se exige, a lo mejor necesito cinco millones de neuronas. En la capa oculta, ¿no? En la capa intermedia. Pero bueno, salvando ese pequeño detalle y a lo mejor diez siglos de aprendizaje para que la backpropagation consigue su resultado, aparte de esos detalles, puede resolver cualquier problema. Bueno, pero es un paso, al menos, saber que ya no le estoy poniendo una limitación de partida por el hecho de no meter la tercera capa. Por eso al final, actualmente, siempre se utilizan al menos tres capas, ¿no? O sea, la capa de entrada, la de salida y una que se llama capa oculta. Volvemos un poco hacia atrás, aquí, y vemos aquí la arquitectura con tres capas, donde, como digo, la del centro y la capa oculta. Y esa red neurona ya puede resolver muchos problemas, ¿no? Como vemos. Tenemos, bueno, cualquier problema y muchos también en un tiempo y espacio razonable. Tenemos entonces la capa de entrada, que serán las variables de entrada del problema, la de salida, la variable de salida, y el centro, una capa oculta, que viene definido por un número de neuronas. Eso es un parámetro del algoritmo, aunque también se puede aprender automáticamente, pero habitualmente, pues le digo, voy a usar 10 neuronas, 100 neuronas en la capa intermedia. Y con eso, el perceptron multicapa está completamente interconectado. Las neuronas de la primera capa se conectan con todas, con las 100 neuronas de la capa intermedia, si estoy usando 100. Y esas 100 se conectan con la M de la capa de salida, ¿no? Todas con todas, ¿vale? pero siempre de una capa solo hacia la siguiente, no vuelve atrás ni dentro de la misma capa se comunican entre ellas, como veis en este esquema. Así que nada, hemos dicho que no podemos resolver con un solo perceptrón, como vemos aquí, el XOR, ¿no? Si a alguien se le ocurre una combinación de pesos, BW1, BW1, lo resuelva, no resolvería también décadas de estudios en realidad, ¿no? Pero va a ser que no, ¿verdad? No vamos con una combinación, podéis estar pensando ahí, ahora, si tenemos como entrada 0 o 1, como veis ahí, no hay manera de encontrar valores de BW1 y BW2 que al hacer esa operación, 0 por BW1 más 0 por BW2 nos dé el 0, 1, 1, 0 que buscamos, ¿no? No es posible, porque con un perceptrón no podemos resolver este problema. Sin embargo, con dos capas de perceptrones, ahí vemos dos capas de perceptrones, ya si tenemos si podemos resolver el problema, ¿vale? Entonces tenemos aquí esta primera capa de perceptrones que recibe los valores de entrada y aquí otra para la salida, ¿no? Con esos tres perceptrones sí podemos, ¿no? Ahora ya sí podríamos, se nos podrían ocurrir algunos pesos que resuelven el XOR, alguien se atreve a dar respuesta, todos, salvo los que estáis viendo la diapositiva y veis la solución y los que están detrás mirando ahora la pantalla, uy, se está inovitando, uy, alguien se mirando de reojillo, estamos aquí contaminando rápidamente todas las soluciones. Bueno, los valientes que no ven diapositiva, ¿qué podemos dar ahí de respuesta a esto? Si ocurre, voy a adelantar un poquito el trabajo. Podemos poner algún umbral que es el TITA, el que indica si es mayor que o menor que la función de activación, ¿no? luego. Entonces, pues vamos a usar, por ejemplo, el limitador estricto, muy sencillo, si es menor que TITA, que es lo mismo que decir menor o mayor que 0 con el valor de TITA, es lo mismo que decir pues si es menor que TITA, 0, si es menor que TITA, 1, ¿no? Y vamos a ponerle esos valores de TITA a 0,5. Entonces, si la entrada es menor de 0,5, devuelvo un 0 si la entrada, la función de activación, si la salida, perdón, la entrada es mayor que 0,5, devuelvo uno, ¿vale? Y para dar un poquito más de facilidades, aunque aquí valdrían infinitas posibilidades, pero por ejemplo, si tengo esos pesos que pongo ahí de más uno en esas dos conexiones, me faltan todavía cuatro arcos, cuatro pesos por dar. Llegado a este punto, ¿podríamos resolver el problema del EXO? Venga, aquí ya si está o menos la cosa fácil. Bueno, accesible. ¿Qué peso daría? Venga, vamos a empezar primero, por ejemplo, del X1 al segundo perceptrón. Y de X2 al perceptrón de arriba. Os doy otra pista. Lo podemos hacer simétrico, ¿no? Tiene pinta que aquí hay una especie de simetría. Entonces, si yo tengo un peso, voy a saber el otro, el antagónico, ¿no? Más o menos. Entonces, venga, con eso, ¿alguien? ¿Qué? ¿Cómo lo tenemos? A ver, si yo multiplico cero por uno, me da cero, por tanto, por arriba va a transmitir aquí, este perceptrón va a transmitir por aquí cero. ¿No? Y si por aquí cero por uno me da cero, pues por aquí también se transmite el cero. Entonces, ahora, esta combinación de por aquí me ha llegado el uno y por aquí un cero, ¿qué quiero que me transmita aquí? Fijaos que me tiene que dar uno cuando uno de los dos es uno y cero cuando los dos son iguales. Ahí lo tenemos. No es tan fácil, ¿no? Quizás. Bueno, hay que darle una vuelta y se llama. Pero fijaos, mira, por ejemplo, si es menos uno, mirad lo que pasa. Si yo recibo el cero por arriba y cero por abajo, cero y cero, ¿no? Aquí, a ver, lo podemos ir pintando. Si yo recibo el cero, pues aquí me llega un cero, aquí otro cero, lógicamente, todo cero, ¿no? Pues estoy multiplicado por cero, ¿no? Entonces, cero por lo que sea, por aquí va a devolver un cero, aquí va a salir también otro cero, ¿no? Y ahora, la salida sería en este caso si recibo cero y cero, ¿no? Hemos dicho que también es menor que tita y devuelve cero, ¿no? Esto va bien, ¿no? A ver cómo se borra aquí. Si lo hago todo con 1, ¿qué pasa? ¿Lo veis cómo que empezaría todo con 1? Entonces, mirad, por aquí va 1, 1 por 1 es 1 y por aquí va menos 1 y por aquí va el 1 y por aquí va, perdón, menos 1 y por aquí va el 1 y aquí es donde se anulan para que también dé cero y por tanto el 1,1 también termina siendo cero porque ahora veis que se suma 1 más menos 1 que es cero por tanto va cero cero es menor que 0,5 y por tanto aquí sale cero y aquí sale cero y por tanto esto es cero ¿Lo veis? Entonces así conseguimos con esa capa justo anular el cero, cero y el uno, uno al final se anulan entonces sale cero y ahora vamos a ver los otros casos, ¿no? Si lo que tengo realmente me devuelvo un cero y un uno por ejemplo ¿qué me pasa? Hemos dicho cero y uno, ¿no? Pues si va cero por aquí esto es cero y esto es cero y si esto es uno la entrada es uno pues aquí se devuelve menos uno y aquí se devuelve y aquí se devuelve uno, ¿no? Y ahora cero menos uno que es menos uno ¿qué se devuelve por aquí? Cero y ahora uno menos cero o más cero bueno, realmente aquí devuelve uno ¿no? Ahora sumo los dos cero más uno 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 es mayor que cero cinco por tanto aquí se devuelve uno ¿Lo veis? Y el otro caso el del uno cero es igual pero simétrico por arriba se devuelve después del primer receptor un uno por abajo un cero y de nuevo sale ¿vale? Entonces vemos cómo efectivamente con dos capas ya sí podemos resolver el XOR ¿no? Y aquí de paso hemos visto cómo se propagan los pesos cómo funciona una red neuronal en esa no el aprendizaje pero sí el cómo propaga la salida ¿no? y cómo funciona la salida ¿vale? Ahora una red neuronal no tiene ningún interés si no se puede aprender si no tenemos un algoritmo que ajuste esos pesos para más de dos más de dos capas y eso es lo que hasta el año 86 no se había resuelto bien ¿no? Entonces ahí se propone el algoritmo que se llama Back Propagation que se traduce como propagación hacia atrás o retro propagación porque lo que hace es el algoritmo en primer lugar transmite la entrada transmite como acabamos de ver ahora que se transmite calculando los pesos y la combinación en la suma se transmite a lo largo de toda la salida o sea de toda la red desde la entrada hasta la salida en la salida se contrasta la que se acaba de obtener con la salida esperada porque hay aprendizaje supervisado porque le estamos diciendo cuál sería la respuesta irreal la respuesta real ¿no? que la red neuronal más compleja de ahora es que le paso una foto de un gato y le he dicho que esa foto es un gato y cuando sale la imagen compara al final eso con el gato y ahora vuelve hacia atrás ¿no? pero va a ser mucho más complejo pero básicamente la misma idea ¿no? entonces cambio iterativamente el proceso de aprendizaje va a cambiar iterativamente esos pesos una vez que vuelve ahora hacia atrás minimizando el error cuadrático medio entonces tengo la salida esperada la salida obtenida voy a minimizar eso y para ello hago la derivada de ese error ¿no? restándole de forma que un peso será el peso que tenía al que le resto la derivada de forma que si la tendencia es por eso se llama gradiente descendente este tipo de algoritmo porque va buscando reducir va en la dirección del gradiente que te dirige como es la derivada te dirige hacia error cero ¿no? ya sabéis para calcular los más y los mínimos una función ¿qué hago? calculo la derivada porque no está en que tengo la pendiente cero ¿no? entonces con la derivada me lleva el gradiente la dirección me lleva hacia reducir el error ¿no? a obtener error a minimizar el error y ahí tengo el now esta es la letra que es lo que antes era la A el factor de aprendizaje ese ratio de aprendizaje entre cero y uno cuanto más cercano a uno más rápido reacciona a los datos nuevos que le llegan y cuanto más cercano a cero más conservador es si es más conservador sobreajusta menos pero trata más en aprender si es menos conservador el ratio de aprendizaje es más alto aprende más rápidamente pero también puede adaptarse muy bien a los datos nuevos pero olvidar lo que le había llegado hace poco entonces no generaliza bien bueno entonces el proceso de aprendizaje como decimos comienza con pesos al principio aleatorios al principio del aprendizaje y en cada iteración cada vez que le llega un dato un dato de entrenamiento esos valores de entrada y salida lo transmitimos a través de la red llegamos a la salida y comparamos la salida obtenida con la salida esperada y eso es lo que vemos en el paso 3 el epsilon es ese error entre la salida esperada que sería esa la del gorrito la i con el gorro menos la salida obtenida ese error cometido en ese dato al pasar ese dato y al haber propagado se ha movido a través de toda la red llegar a la salida bien ahora calculo unas cantidades delta que indica el grado en el cual voy a ajustar el peso eso va a ser proporcional al error que se está cometiendo y a la derivada de la función de de activación sobre ese error de modo que si se comete más error se ajusta más el peso si se comete menos error se ajusta menos el peso y además tengo la dirección el épsilon el e me da la dirección si según esa diferencia que había entre el valor esperado y el valor obtenido pues si me he quedado corto pues le sumo valor o sea el delta es más alto si me he quedado largo el delta es negativo como luego se resta se compensa la dirección contraria al error entonces cuando me he colado veis en el paso 6 le voy a quitar peso y cuando me he quedado largo digamos cuando he dado una salida mayor que la obtenida le voy a añadir peso ¿no? ¿vale? bien los los pesos como veis se siguen utilizándose la misma regla delta que habíamos visto también antes para para un perceptron y la clave está en más propagation es en que esos delta en cada capa son las derivadas de la función en cada capa ¿no? y de la salida obtenida de la capa anterior por eso empiezo en la última y voy hacia atrás al final la idea es sencilla y es que imaginar la última salida ¿no? pues yo tengo una sola neurona que te da una salida y esa neurona recibe de la capa intermedia vamos a suponer que son 10 neuronas recibe 10 conexiones con 10 pesos cuando yo veo cuando yo veo el error que he cometido ahora digo bueno tengo 10 pesos esos 10 pesos algunos tienen más responsabilidad en la salida que he dado que otros porque el peso era más alto ¿no? y o sea cometido y la salida que el valor que tenía por ahí era más se cometía más error que en otro entonces al final la más propagation lo que hace es repartir el error en entre esos 10 pesos reparto un error una unidad de error en 10 trozos proporcional a los pesos y al final a la responsabilidad que ha tenido cada neurona en la salida esa es la idea entonces propago esa responsabilidad del error en esos 10 pesos en la primera capa y en la siguiente vuelvo a hacer lo mismo pero ahora en lugar de tener una neurona tengo 10 neuronas y cada una de esas 10 conectadas con la anterior entonces voy propagando hacia atrás se van repitiendo los pesos hasta que los pasos perdón hasta que se va convergiendo cada vez que llega un dato ajusta un poquito los pesos para reducir ese dato el error en ese dato si recibe muchas veces datos similares al final se van ajustando los pesos y la salida va siendo muy parecida a la deseada y con eso voy entrenando la red se llama entrenar a esa red neuronal que es ajustar esos pesos después de un tiempo terminan funcionando bien ¿no? este algoritmo para problemas habituales va muy bien para problemas muy complejos el problema que tiene es que no el algoritmo sino la arquitectura de preceptor multicapa necesita muchas neuronas en la capa intermedia y claro si en vez de tener 10 como he dicho tengo un millón cuando diluyo el peso diluir la responsabilidad de la salida en un millón empieza a ser muy lento el proceso bueno digo vale pues en vez de un millón tengo 2 tengo 2 capas de 100 neuronas ¿no? cada una por ejemplo y entonces tengo menos neuronas pero ahí el problema ahora está en que el peso que se ha repartido entre 100 luego a su vez cada una de esas centésimas partes se reparte a su vez entre otros 100 ¿no? si tengo más más profundidad cuando tengo 2 o 3 capas que necesito para resolver problemas muy complejos se diluye tanto esa responsabilidad que al final necesito siglos de entrenamiento de la red neuronal ¿ves? es como la homeopatía yo cojo una molécula una proporción y la pongo una proporción de agua luego le vuelvo a añadir otra tal 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 se va diluyendo tanto que al final hay una molécula cada millones de vasos ¿no? de eso bueno no me quiero batallar con los homeopatados que ya tengo ya batalla abierta con otro en fin pero es algo en esa algo similar ¿no? entonces eso era lo que fallaba hasta que surgen los deep learning deep learning tiene una arquitectura que resuelve ese problema pero el aprendizaje al final es el mismo que tenemos aquí bueno hay muchas otras redes neuronales para distintos tipos de problemas como comentamos aquí funcionales y radial las redes de cojones como las de mapa autoorganizativo para aprendizaje no supervisado etc o como he comentado el deep learning y aquí veis alguna bibliografía básica sobre redes neuronales artificiales de Simpson es una buena aproximación a ella a la base ¿no? a los fundamentos y algunas otras complementarias tensorflow que se utiliza ahora actualmente en un software para deep learning pues también tiene ahí hay buenos tutoriales para aprender sobre lo básico y hay algún otro enlace esa sería la idea de una red neuronal artificial vamos a ver ahora cómo se aplica eso a un sistema neurodifuso o sea cómo se utiliza una red neuronal para aprender sistemas basados en reglas difusas ¿no? lo que se hace aquí es hacer un híbrido donde de alguna forma se suele codificar un sistema difuso en una arquitectura similar a la de una red neuronal y cuando ya tengo esa arquitectura puedo utilizar el algoritmo de base propagation para aprender la red neuronal u otro algoritmo ¿no? principalmente ese entonces la idea aquí es es un poco diferente a la idea de los algoritmos genéticos en fin aquí lo que buscamos es representar el sistema difuso en una arquitectura de red neuronal entonces lo más habitual o un esquema habitual por ejemplo sería este con 5 capas no son las 5 capas de un perceptron multicapa porque esto no es un perceptron multicapa entonces esto es más controlable que el otro que teníamos ¿no? donde tenemos la primera capa son las variables de entrada como vemos ahí en este ejemplo dos variables de entrada la segunda capa es la fasificación entonces vamos a tener tantas neuronas como funciones de pertenencia hay para si tenemos dos variables cada una con tres etiquetas tres conjuntos difusos pues tenemos seis neuronas en la segunda capa ¿vale? van a transmitir su grado de pertenencia a la siguiente capa que va a contener las reglas entonces la regla lo que hace es tener las conexiones de las combinaciones de etiquetas por ejemplo ¿veis? la regla 1 usa el primer conjunto difuso de la primera variable y el primer conjunto difuso de la segunda variable ¿lo ves? entonces ahí por ejemplo estas cinco reglas son cinco de las nueve combinaciones posibles si es completa pues tendríamos nueve reglas aquí no se están usando todas las combinaciones en un esquema en un algoritmo básico no se aprenden las conexiones o sea a qué combinación está conectado se va a aprender el peso ahora como veremos pero no la si está o no conectado en la capa cuatro tenemos el consecuente entonces si teníamos tres conjuntos difusos en la variable de salida pues desrecedimos la regla está haciendo una especie de matching realmente el matching de la entrada y vamos a aplicar el operador de implicación en la capa cuatro para devolver la salida y finalmente una agregación en el paso cinco que es ya con la desfasificación ese sería un esquema básico de un sistema basado en regla difusa los sistemas no difusos tienen algunos problemas como el sobreaprendizaje el tamaño como hemos hablado tampoco trabajan bien con variables funciones no diferenciables por ejemplo los triángulos los trapecios no son derivables y por tanto no son fáciles de trasladar a un esquema de aprendizaje de red neuronal hay muchas propuestas la original la primera es de Jan en el año 93 se llama Anfis es la que tenéis disponible en Matlab por ejemplo y es la que vamos a ver aquí en Anfis lo que trata es de representar un sistema basado en reglas difusas TSK o la que hemos visto antes y va a ajustar las funciones de pertenencia y los parámetros del consecuente entonces si tenemos por ejemplo estas dos reglas tipo TSK que vemos ahí sabemos ya cómo se hace la agregación ¿no? veis que se hace la primera salida es el valor de X o de Y de la variedad de entrada multiplicado por esos coeficientes la segunda esa y luego la inferencia es la media donde W1 es el matching de disparo entonces una media ponderada por el matching esa función que veis ahí se puede expresar separándola las dos componentes F1 y F2 con W1 con barra que es una normalización o sea W1 será W1 partido W1 más W2 entonces con esa normalización puedo separar la contribución de cada regla F1 y F2 ¿no? vale y una vez que tengo esta idea la estructura de la red neuronal el sistema neurodifuso es esta que vemos aquí donde en este caso la primera capa igual que antes las funciones de pertenencia la segunda capa hace el producto de los grados de pertenencia es como si utilizáramos el producto como conjunción ¿no? entonces tenemos el grado de disparo de de la regla 1 y regla 2 en esta representación estamos viendo dos reglas entonces si hay dos reglas hay dos neuronas en la segunda capa y cada una de ellas hace la conjunción el matching ¿vale? y ahora el mismo número de neuronas lo tenemos en la capa 3 porque lo único que hace esa capa es normalizar para calcular el W con la barra entonces vemos como lo que hace la suma de los distintos pesos o sea el valor de ese peso dividido entre la suma de todos los pesos para normalizarlo y una vez que tenemos eso tenemos una cuarta capa donde sigue siendo un número de neuronas igual al número de reglas que queremos codificar que tiene lo que hace es calcular ya el valor de F1 o de F2 entonces recibe el peso y recibe también como entrada aquí X e Y ¿lo veis ahí? recibe como entrada aquí y ¿vale? o sea como si de la primera capa de la capa de la variante de A llega a la capa 4 ¿no? también con eso podemos calcular el F1 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 barra ese normalizado por F1 W1 por F1 perdón y el W2 normalizado por F2 y finalmente la capa 5 lo que hace es la suma agrega y finalmente obtiene la salida F entonces veis como esta arquitectura de red neuronal te permite aprender o sea te permite representar un sistema difuso TSK una vez que tenemos eso vamos a ver la salida de cada una de las capas ¿no? pues la capa 1 era aquí veíamos la capa 1 era el agrado de pertenencia pues aquí tenemos una función gaussiana derivable como veis ahí ¿no? la segunda capa la de los pesos es el producto como hemos dicho ahí ¿no? el producto de agrado de pertenencia la salida de la capa 3 es la normalización y ahí la vemos representada la capa 4 es el producto entre esa matching normalizado y la evaluación del consecuente de cada regla y finalmente la capa 5 la agregación de esa salida que es lo mismo que la diferencia TSK que vemos ahí ¿no? pues aquí vemos una estructura por ejemplo de ahora ya sí de todas las reglas posibles entonces vemos si hay 3 y 3 3x3 9 reglas posibles pues vemos ahí 9 neuronas en la capa 2 la de los productos la de los matching 9 neuronas en la capa de normalización la capa 3 y otras 9 neuronas en la capa 4 que hace la que calcula la contribución de cada salida y finalmente la capa 5 agrega toda ella ¿sí? con esta arquitectura podemos hacer un aprendizaje similar al de una red neuronal donde hacemos también dos fases hacia adelante y hacia atrás hacia adelante el antecedente y los parámetros no se las funciones de pertenencia no se tocan y se utiliza para ajustar los consecuentes ¿cómo? hostilización por mínimos cuadrados entonces le pasamos la entrada propaga la salida según como esté configurado el sistema que al final le debe hacer la inferencia difusa con esa diferencia difusa vemos la diferencia respecto al error obtenido y ajustamos los coeficientes de los consecuentes de las reglas Tsk para minimizar ese error ¿vale? esa es la hacia adelante y ahora hacia atrás esa propagación hacia atrás ahora ya no toca los consecuentes no toca los coeficientes de la salida de cada regla y lo que hace es ajustar las funciones de pertenencia esas funciones de pertenencia son funciones derivables entonces puede calcular la derivada calcular con cadena descendente ajustar los pesos ajustar mejor dicho la función de pertenencia para que se ajuste en la salida se varíe en el sentido que se desea para reducir el error entonces hacia adelante los parámetros del antecedente fijos y se ajustan los consecuentes y hacia atrás se fija el consecuente y se ajustan los parámetros del antecedente la función de pertenencia ¿vale? bueno lo hemos visto rapidillo que no falta algo de tiempo si queréis lo repasáis y la semana que viene recordamos en 10 minutos otra vez cuál es el funcionamiento en red neuronal en sistemas difusos aquí tenéis bibliografía básica de Fuller tiene un libro muy bueno y también Cruz y sus estudiantes también otro y si queréis algo complementario pues el artículo original de Jan donde propone Anfis también es una buena una solución interesante para ver cómo funciona esto aquí acabamos entonces el tema ¿vale? Gracias por ver el video.